Yo lo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar, sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Extraño la locura que hacíamos escondidas en casa de todo el Y cuando nos encierramos los dos